Max, adelante tú con el detective para que nos cuente finalmente cómo se gana la confianza este hombre de las niñitas de 13, 10 años. Max Collado. Subcomisario, gracias por estar con nosotros y preguntarle, una vez que cuando ustedes llegan a la casa de este hombre, hacen las pericias del computador correspondiente, ¿de qué se dan cuenta? Que no es solo una niña, sino que son varias. Así es, bueno, primero que todo, buenos días. Nosotros, al regresar el análisis forense informático, a la evidencia que encautaba, se logró determinar que este sujeto mantenía, además de esta víctima, mantenía a otras víctimas más, a menores que también estaban intentando acceder, como también a otras que ya habían logrado su objetivo. Siempre con el mismo modo operandi, a través del engaño, a través de la seducción. En algunos casos también, y estos son los antecedentes que han surgido, nos llamó la atención de que este sujeto, además, envía unos correos electrónicos, vía spam, en donde estos correos dirigían, supuestamente, a un link, que era para, supuestamente, votar por una alianza. Ese correo electrónico tenía un virus que infectaba al computador de las menores para capturar las claves de estas menores. Entonces también podía acceder de esa forma. Nos llama mucho la atención cómo, finalmente, en específico, se gana la confianza. Creaba perfiles de hombre, también de mujer. Una vez que lo eliminaban, volvía a inventarse otro perfil, hasta conseguir estas fotografías y también videos. Así es. Bueno, esto ocurre actualmente en este fenómeno del ritual. Estos sujetos se crean perfiles de menores, de edades aproximadas a la menor que se está estabilizando, con la forma de obtener, primero que todo, su confianza, para saber que, para que el menor crea que realmente estaba conversando con una persona de su misma edad. De esa forma, luego, obtienen esta confianza, comienza una etapa de seducción, en donde muchas veces llega hasta un enamoramiento, llega hasta una relación virtual, en donde consiguen este tipo de imágenes. Y esta persona, este imputado en particular, además de eso, cuando no logra de esa forma, él ofrecía dinero, ofrecía pagarles 15.000 pesos, depósitos que lo realizaba a través de Seripax, lo realizaba a través de transferencia electrónica, y además le ofrecía recarga de telefonía celular. Max, perdón, no me quedó claro ese punto. Tonka, cuéntame. ¿Dinero para qué? Le ofrecía dinero, 15.000 pesos, decía, para cargar su teléfono. Así es, así es. Esa es otra forma que él podía mantener la... ¿Pero por las fotografías? ¿Cómo se llamaba? ¿Por las fotografías? ¿Le ofrecía dinero? ¿Les pagaba? Aparte, ¿les cargaba el teléfono? Así es, así es. Él ofrecía 15.000 pesos por la fotografía. Por la fotografía. Eso, bueno, eso lo utilizó dentro del modo operandi y también con otras menores. Pero también lo hacía a través de la seducción. Como dije antes, cuando no le resultaba a través de la seducción, no le resultaba manteniendo una relación virtual, sentimental, por decirlo de alguna forma, con las menores, recurría a ese modo operandi. Una vez que obtenía esas imágenes, este tipo comenzaba la etapa de la extorsión. Comenzaba a obligar a las niñas a que le siguieran enviando imágenes. De lo contrario, estas imágenes que él ya tenía, las publicaría dentro de su círculo cercano, dentro de su círculo de amistades. Y de hecho, eso lo realizó con la víctima, ya que se creó un perfil donde publicó una imagen de la víctima, la difundió. Sin embargo, tomó la precaución que esa imagen solamente fuese vista por la víctima. Con el objeto de no ser descubierto, pero así poder mantenerla extorsionada y que la menor siguiera enviándole más imágenes. Su comisario... Sí, una pregunta tú. Claro, sí, Max, subcomisario, buenos días. Da la impresión que este además es un tipo que sabe ocupar muy bien las herramientas tecnológicas. Le quería preguntar si en algún momento él intentó tomar contacto directo, frente a frente, digamos, cara a cara con estas menores. No, por el momento no existen esos antecedentes. Estamos analizando aún todos los mensajes, los mensajes que intentan que existieran, pero por el momento no hay esos antecedentes. Sin embargo, eso es el temor principal que puede existir en este tipo de delitos. Es cierto, hay un abuso sexual a nivel virtual. Sin embargo, muchas veces se concreta un encuentro con la menor y puede llegar a un abuso sexual ya corporal. Y cómo pasa, claro, cuánto pueden demorar, entendemos que a los 2 o 13 años, sin duda, una añita puede ser bastante ingenua y crea a lo mejor todo lo que lee en el computador, pero cómo pasar de tener una relación, o sea, de confianza o buena onda con algún desconocido, a sacarse fotografías. ¿Qué artimañas utilizan estas personas? Recordemos que a los 12 o 13 años los menores están quizás explotando lo que es la sexualidad. Muchas veces están en esa etapa. Entonces, estos sujetos saben aprovechar muy bien esa etapa de la adolescencia. Y, como dije antes, muchas veces llegan a estar varios meses con este tipo de relación virtual hasta que logran conseguir algún tipo de imagen. Comienzan, primero que todo, a realizar unas conversaciones de índole sexual. Ya conversaciones quizás muchas veces eróticas, en donde comienzan a adular a la víctima, comienzan a decir que es linda, y de esa forma empiezan a pedirles que se muestren a través de la cámara web y de ahí, paulatinamente, van avanzando hasta que consiguen su objetivo principal, que se muestre en la cámara web exhibiendo su parte íntima, o, derechamente, que ellas mismas se envíen imágenes y se las envíen a ellos. Y ahí viene todo el temor, cuando son extorsionadas, de poder contarle a los padres. Ya estamos viendo este caso de un hombre que se hacía pasar por joven, por niño, y así engañaba a niñas. Lograba tomarles fotografías semidesnudas o desnudas incluso, y después comenzaba a extorsionar a las Max. Max Collao. Un caso y una denuncia impactante. Seguimos conversando a quien le pedí preguntarle. Yo me imagino que esto era un amplio rastreo para poder dar con sus víctimas. ¿O estoy equivocado? No, no creo en Max. Eso no es que haya sido un trabajo tan acabado por parte de este sujeto. Eso es lo que tiene un poco de paciencia buscar en Facebook. Muchas veces se puede colocar cualquier nombre y puede arrojar que este perfil sea menor de edad. Señor Menorrea, también ahora existen también muchas salas de chat en donde participan adolescentes. Existen también juegos en línea en donde, si bien es cierto, no es posible interactuar más allá con alguna imagen. Sin embargo, este juego sirve como mecanismo para que estos sujetos contacten a algún menor y luego lo trasladen, por ejemplo, a Facebook. Empiezan a conversar sobre la vida, etc., sobre sus gustos personales, y llega un momento que le dice, ¿tú tienes Facebook? Sí, sí, lo tengo. Dámelo, y luego se trasladan a Facebook y ahí puede ser el contacto más profundo. ¿Y otra red para atrapar? ¿Puede ser un mail, por ejemplo, donde se llenen distintas preguntas y este sujeto sepa que esta otra persona al otro lado del computador es menor de edad? Así es, de todas maneras. O sea, muchas veces, y es la recomendación que hacemos a los menores, que no especificen sus datos personales dentro de su cuenta de correo o de su perfil en redes sociales. Los niños a veces ponen en su cuenta de correo, dicen, camilita12, arroba, x. Eso quiere, le está dando un indicio a estos sujetos para saber que la víctima tiene 12 años y una potencial víctima. Bueno, el perfil psicológico ya está analizado por parte de ustedes. ¿Cómo es este hombre? ¿Tienen algún antecedente o es variado? Hablar de perfiles sobre este tipo de sujetos es complejo, ya que es un delito que es transversal. A todo nivel social, a todo nivel socioeconómico, podemos encontrar, como en este caso, una persona que tiene estudios superiores, que no tiene un estudio quizás muy avanzado, sin embargo, hemos encontrado con profesionales que son connotados y también han realizado este tipo de delitos. Ahora, hablamos que parten de los 17 hasta los 35, 40 años, más o menos. Ese es como el rango de edades que nosotros no hemos encontrado. ¿Este contador tiene antecedentes policiales? No, no tiene antecedentes policiales. Mira, qué increíble. Sí, hay preguntas. ¿A qué hay que estar atento? ¿A qué tienen que estar atentos los niños y también los papás y las mamás? Bueno, nosotros cuando hacemos charlas en colegio, como obligación de crimen, siempre le preguntamos a los niños, ¿quién tiene Facebook? Parten diciendo desde los 6, 7 años que ellos tienen Facebook, le preguntamos, ¿cuántos amigos tienen? Ellos dicen 400, 500 amigos. Le preguntamos, ¿cuántos de esos amigos ellos conocen? Aunque sean compañeros de colegio, dicen 30, 40. Es decir, estamos hablando que solamente el 10% de los amigos que tienen de contacto en sus perfiles sociales conocen. Es el primer llamado, que los niños no confíen en la persona que está al otro lado del computador. Tampoco confíen en, por ejemplo, hay muchos concursos que ofrecen, por ejemplo, de programas juveniles, ofrecen casting para que los niños se muestren, los jóvenes se muestren a través de la cámara web, se exhiban en ropa interior, supuestamente para un casting de modelaje o para participar en un programa de televisión o en un concurso. Han habido varios casos sobre eso. Lo otro que decíamos antes, no revelar sus datos personales de redes sociales. Pero esto, hasta los adultos caemos cuando nos llaman por teléfono a veces y nos ofrecen un superpremio, no van a caer los niños. Es difícil que ellos tomen conciencia y desconfíen de la persona que está al otro lado del computador. Es complicado. ¿Será mejor también que los papás se hagan un Facebook y también sean amigos de sus hijos, que tengan el mismo lenguaje, que conozcan entonces su universo también? Así es. Bueno, ahí van las recomendaciones para los papás. Ahora, ese tema que tú dices, Tonka, si bien es cierto, ayuda mucho siempre y cuando exista la confianza entre el menor y su padre. Porque muchos niños realizan, tienen un perfil, que supuestamente es el titular, donde tienen a todos sus familiares, sus hermanos, pero tienen tres o cuatro perfiles más, aparte. Entonces, por eso nosotros hacemos el llamado a la confianza que tiene que existir entre los hijos y los papás. Los papás tienen que estar conscientes de los peligros que involucra la red. Muchas veces nosotros preguntamos, le preguntamos a los papás, ¿usted qué cree? ¿Su hijo está más seguro en el computador, en su pieza o jugando en la plaza? Muchas veces dicen, no, si está dentro de la casa está mucho más seguro. Y eso es un gran error. Claro, es una seguridad realmente que es engañosa. Los niños, además, tal como usted decía, su comisario, a veces tienen un montón de amigos en Facebook. Algunos de ellos los conocen. Pero yo creo que es casi indispensable que uno mismo, como papá o la mamá, alguno de los dos, sea también amigo de su hijo a través de Facebook, como para poder monitorear, no sé, estar atento. Y también el resto de los amigos y parientes, por ejemplo, los papás, los otros papás u otras mamás de colegio, los tíos, los primos, de alguna manera que la red completa esté atenta a lo que está pasando con los niños. Pero, perdón, poniendo el punto del subcomisario, no cuesta nada hacerse dos perfiles. Entonces, los niños son tan rápidos que, claro, se hacen uno, pero después, para los papás, uno así, que está clarito, limpio. Pero se hacen otro donde también quieren investigar, son más curiosos, tienen otros amigos. Y hay que hacer la confianza, la comunicación. Hay que hacer la confianza. Hay que hacer la confianza. Disculpa. Es importante, como decía, la confianza. La confianza. O sea, los papás tienen que tener una confianza con su hijo. Y con lo que decía Apolo, también es importante que los papás se involucren en esta nueva tecnología. Que sepan lo que es Facebook, que sepan lo que es Ask, que sepan lo que están haciendo sus hijos con su smartphone. El WhatsApp, sobre todo. Eso quería preguntarle, subcomisario. Estos niños pueden estar en peligro, tanto en la casa, como también caminando por la calle con su celular. Así es. Bueno, los smartphones ahora nos dan la posibilidad de estar conectados en cualquier red social. Ya solamente con un clic accedemos a una Wi-Fi abierta y podemos estar conectados. Y ahí también está la precaución. ¿El comisario? Sí. ¿Desde qué edad usted recomienda el Facebook? ¿Desde qué edad un teléfono con navegación por Internet para poder acceder a todos esos sitios? Bueno, Facebook como política tiene que, para poder crearse un perfil, hay que tener por lo menos 13 años. Ahora sabemos todos que eso no ocurre. Ahora también se puede mentir. Este es un punto importante porque muchas veces los niños se crean perfiles diciendo que tienen una A superior. Sin embargo, hay muchos papás, nos hemos encontrado que muchos papás, ellos mismos les crean perfiles a sus hijos de 3, 4 años. Hay, subcomisario, entiendo que un niño puede crear un perfil de Facebook siendo menor de 13 años con el permiso de un adulto, ¿no es cierto? Con autorización, digamos, a través del mail de un adulto. Por lo menos esa es la experiencia que he tenido yo. Pero hay otro sitio, usted mencionaba uno, que es Ask, ask.fm entiendo que es. Y es un sitio donde la verdad que se da este tipo de situaciones y también otras situaciones de bullying, por ejemplo, o de abuso de palabras, que son tremendamente fuertes y a veces muy dañinos para los niños. Así es, bueno, Ax se ha masificado bastante dentro de la comunidad escolar. Este último tiempo, como decía tú, Pueblo, es para realizar básicamente lo que es subir bullying. Sabemos que tiempo atrás Ask señalaba que no entrega ningún tipo de antecedentes respecto a su página, sin embargo, después de un caso que pasó en Inglaterra donde hubo un suicidio de dos menores, esta empresa está accediendo a entregar este tipo de información, porque la verdad es que es demasiado masivo dentro de los escolares. Y sobre todo la forma en que se opera esta red social, ya que solamente se puede enviar en mensajes dirigidos y supuestamente estos mensajes son anónimos. Oiga, su comisario, ¿es fácil hacer una denuncia? Si hay una persona que sospecha o que tiene la información, sabemos que la vergüenza también rodean casos así. Ir rápidamente a la PDI, a la Brigada del Cibercrimen, ¿dónde acudir? La denuncia se puede realizar en cualquier unidad. La unidad más cercana que tenga, tanto de la PDI como de Carabineros, se puede realizar. Eso permite que se inicie el proceso judicial. Esa denuncia luego se va a la Fiscalía, la Fiscalía lo más probable que va a emanar una orden de investigar, y luego con eso se inicia la investigación propiamente tal. Pero las personas pueden acercarse a cualquier unidad, tanto de la PDI como de Carabineros, y también directamente en la Fiscalía. Perfecto, quedó clarísimo. Muchas gracias, subcomisario. También a ti, Max Ullao, por entregar todos antecedentes.